Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, el día de hoy ya tenemos 11 semanas con este acuario. Hoy vamos a poner algunas escenas de él, algunas actualizaciones. La verdad es que no le he hecho nada, no le hago nada a este acuario, solito va funcionando muy bien. No tengo muchos problemas. Algunas plagas como las ceñas, que son una plaga y esas están por todos lados. Pero tampoco están así como haciendo peligrar los demás corales. Entonces todavía hay que se quede en un tiempecito. Acuérdense que tiene otras plagas. Este tiene unas balonias y tiene algunas aiptacias también, que ya están empezando a dar lata. Entonces sí tiene varias plaguillas ahí. Miren, ahora ya es de noche afuera. Entonces se ve un poquito diferente, la luz se ve un poquito más intensa. Y con otra coloración los corales, porque también es la tarde noche. Entonces la lámpara empieza a modificar su iluminación. Pero les decía, lo que sí está pasando es que las anémonas creo que se están reproduciendo más todavía. Los payasos están sin problema, miren. No he tenido ninguna baja. Yo creo que tarde o temprano se van a pelear. Eso es algo que va a pasar. Los payasos tienden a hacer parejas y a dar problemas con los demás tarde o temprano. Pero bueno, pues ahorita todavía no. Y entonces mientras no den lata, yo ahí los dejaré. El marrón ese es el que sí da lata para todo. Él quiere ser el dueño de todo. Pero pues ahí también no los estrese tanto de enfermarse o lastimarlos. Pues también los voy a dejar ahí compartiendo este acuario. Estos han crecido bien, están de buen color, buscan comida. Lo único que quieren es que les demos de comer todo el día como buenos peces. Y hay gente que se las da. O sea, en el consultorio siempre hay alguien que les da de comer. Entonces fíjense, ahorita que acercamos la mano, luego están buscando comida. Siempre quieren comer todo el día. Pero no solo los criados, que serían los payasos, sino los capturados, como las damiselas o los mismos labrios caramelos. También empiezan a buscar ahí donde les demos de comer y todo este rollo. Entonces, les digo que el acuario va muy bien. Ahí se me metió un poco de chaeto, que se mete, no sé por qué viene de la bomba o cómo sube de la bomba. Y aparece en el acuario principal. Entonces, bueno, tengo que hacer un poquito de mantenimiento. Vamos a hacer un poquito de mantenimiento. Ya es de día. Vamos a hacer un poco de mantenimiento. Vamos a quitar esa chaeto para empezar. Vamos a echarla al zomp. Vamos a ver. Ah, miren, este tiene muchas de estas asterinas. Que son una estrella de mar que se considera plaga. ¿Por qué? Porque luego dicen que sí se comen los corales. Dicen que se comen a veces a los zoas. Y algunos corales duros. Yo no tengo corales duros, que serían acróporas, lo que dicen que se comen. Yo no tengo acróporas. Pero sí tengo zoas. Entonces, pues la verdad es que sí, de repente, no sé si se las vayan a comer o no. Yo veo muy bien los zoas. Entonces, yo supongo que a pesar de que hay muchas de estas asterinas, no se están comiendo los zoas. Vamos a platicar tantitito de estas estrellas. Y luego seguiremos viendo el acuario. Entonces, ¿qué son? Estas se llaman asterinas. Y son un género de estrellas de mar que existen en todos los océanos, en el Atlántico, en el Mediterráneo. Y se reproducen muy fácilmente, por fisión. Se cortan, les cortan un pedacito y se reproduce. Y entonces, tienen la capacidad de invadir a los acuarios como plaga. Yo aquí buscando entre los parazuántidos, vean, no se ve ninguna. No se ven que se los estén comiendo. Se ven todos bien. Están cerrados un poquito porque se espantaron. Pero eso nos permite verlos bien. Y no veo ninguna asterina ahí molestándolos. Cuando tenía el otro acuario, sí veía de repente las asterinas ahí. Pero ahora no, no he visto. Y acá hay otro, otros zoantidos ahí atrás. Y tampoco tienen asterinas. Las asterinas se supone que se comen el alga en los quesales. O el alga, en general. Y se comen también el alga, la morada. La calcárea. La alga calcárea. Pero yo siempre las veo en los cristales. O donde las veo en los cristales, casi no las encuentro en los corales. Yo sí ven, estoy buscando a ver si encuentro alguna. Pero no encuentro ninguna. Acá del lado tampoco. Entonces, yo creo que siempre están en los cristales. Allá atrás hay una. Y miren, esta neumona es la que les digo que yo creo que ya se está reproduciendo. Yo la veo ya demasiado grande. Ahorita vamos a platicar de ella. No vemos ninguna asterina por ningún lado. Más que pegadas a los cristales. Entonces, yo supongo que se están comiendo las algas. Que se están comiendo las algas púrpuras, las calcáreas. Y que no se están comiendo los zoas porque los zoas se ven realmente bien. Entonces, bueno, supongo que para mí no son ahorita un problema. ¿Quién se comen las asterinas? Hay un camarón precioso. Que es el que se comen las asterinas. Por ahí tengo ya un video de las asterinas y del camarón. Pero sería la forma de eliminarlas. Ese camarón come estrellas de mar. Entonces, se comen las asterinas también. Vamos a darles de comer a los peces. Vamos a echarles un poquito de este. Este es bioma. Es alimento de bioma. Más que lo tengo en ese frasquito porque es más fácil agarrarlo. Echarles un poquito. Acuérdense que muy poquito hay que darles de comer a los peces. Entonces, si pueden varias veces al día, pues mejor. Pero la cantidad debe ser pequeña. Los peces tienen un estómago. No es el estómago de ese pez, de cualquiera de esos peces, chiquitito. Entonces, pues necesitamos llenarlos y ya. No estamos que estén con el estómago crecido todo el tiempo. Ni que la comida se vaya a contaminarnos el acuario. Aunque en este acuario en especial estoy convencido de que mucha de la comida que cae, lo que sirve es para alimentar a los corales. Y por eso están como están. Yo no alimento. Yo no adito nada. Yo no hago nada con los corales, con las anémonas, con todo. Lo único que hago es darles de comer a los peces. Reponer el agua que se evapora. Y nada más. El son, como les digo, está bien feo. Como todo es temprano, todavía no se prende la lámpara de aquí del achareto. Pero vamos a quitarlo tantito porque ya está bajo el nivel del agua. Miren, yo lo veo con el calentador. Ya que se baja de ahí de la parte negra, hay que echarle agua dulce. Y ya saben, yo le echo agua dulce de la llave. De aquí de la llave del consultorio. La verdad es que me va bien con esa. Entonces vamos a reponer. Ya se prendió la lámpara. Son con las 9 de 9 y cachito de la mañana. Y ya se prendió la lámpara. Y vamos a reponer. Y vamos a poner. Y el swamp, como les digo, no lo he tocado. No quiero quitar esas algas que están ahí. Me iba a traer unos cangrejos turbo. Y esto me iba a traer, me iba a traer, me iba a traer. Para que se las coman. Y pues podamos ver el swamp, ¿no? Para que veamos a ver qué onda. Voy a echar, yo creo que unos turbos allá adentro. Y este... Pero bueno, esas están ahí con la idea de que consuman nutrientes y les bajen nutrientes a las que quieren proliferar arriba. Echamos otro poquito de agüita. Voy a llenar todo. Bueno, llenarle el nivel a que esté arriba donde está lo negrito del calentador. Que llegue el calentador hasta arriba. Ese es mi nivel del agua que debo estar manteniendo. Lo que sí es que los calentadores yo creo que no están funcionando por alguna razón. Y la temperatura del acuario se ha mantenido bajona. A ver si ahorita la checamos. Pero ha estado como en 22, 23 grados. Sí se siente fría. Pero los todos están bien. Entonces mejor ni le muevo. Vamos a limpiar un poquito el alga que está pegada en los cristales. Que les digo, no es tanta. Le limpio unas dos o tres veces a la semana. Le paso rápido este imancito. Y ya con eso hacemos el mantenimiento de este acuario. Cinco minutitos de pasarle el imán. Quitamos todo el alga que está por ahí. Reponemos el agua dulce. Y ya. Ya ni estoy limpiando las esponjas. Estaba limpiando las esponjas antes. Acuérdense que esto va a unas esponjas. La estaba limpiando. Pero ya ni la estoy limpiando. Mira la temperatura 23, 24 grados. Por ahí anda. Entonces este. Sí ha estado medio frión. A lo mejor eso ayuda a que esté todo bien. No sé. Porque cuando subía a 30 se complicaba. Y la densidad pues está altona. Está a 1028 por ahí. Entonces. O sea así se mantiene. Y así he mantenido el acuario. No le quiero mover mucho. Ahí atrás están las esponjas. Que ya ni estoy limpiando. Que estaba limpiando antes. Pero ya las dejé que se queden ahí. Este. Algún día las limpiaré. Pues el agua se ve bien. Se ve transparente y todo. Entonces este. Pues ahí que se queden. Luego que tienes el filtro UV. Que está ahí atrás. Bueno la lámpara UV. Que esa sí está prendida 24-7. La lamparita esta. Vamos a ponerla en su lugar. Para que ilumine la chayeto. Que anda por ahí. Ya ni se ve la chayeto. Pero si hay muchísima. Está invadido de chayeto. Todo ese zompa. O ese pedazo del zompa. Está invadido de chayeto. Y un chorro de microfauna. Que toda esa microfauna. También se come todo lo que cae aquí. La comida que me sobra. O las cosillas que caen. Se la come toda esta microfauna. Y nos ayudan a mantener la calidad del agua. Y como aquí no llegan los caramelos. Que son los que se comen la microfauna. Pues no tenemos problema. Tenemos la infauna. Decíamos esta. Porque la micro no se alcanza a ver. Es microscópica. Y estos están bien grandotes. Aquí hay unos gamarus. Que están bien chonchos. Entonces esos sí se ven. Y ni modo de que no. Los pongamos como microfauna. Pues no. Eso no es micro. Eso es infauna. Entonces. Ahí están. Entre la chayeto. Comiéndose todo lo que cae. Ahí está la caída de agua. Y ahí caen. Pues muchas partículas. La chayeto. Se la quedan. Las partículas de la chayeto. La verdad es que sirve bien. Como un filtro mecánico. Se quedan todas las partículas ahí. Lo malo es que ya se echa a perder. Pues se la come todos estos animalillos. Y no hay problema. Entonces se mantiene el acuario. Bastante estable. Cuéndense que eso es lo importante. En acuarios marinos. En acuarios dulces. También se puede. Mantener la estabilidad. Es lo ideal. Buscar que todo sea estable. Que no cambie. Hay cambios importantes. Que no haya cambios bruscos. Y que las cosas vayan poco a poquito. Les decía que esta anemona. Yo creo que se está reproduciendo. Porque yo ya veo demasiada. Tentáculos por aquí. Y por allá. Y por allá. Vamos a ver si poco a poco. Podemos saber. Si hay dos o tres anemonas ya. Era una que había salido. La que se iba a ir al filtro. Y a la mera se vino para acá. Y está aquí. Creciendo. Sí. Por ahí he oído que las anemonas son plagas. Y hay gente que se les hacen plaga. Hasta ahorita. Yo no tengo una plaga. Pero si ahí hay dos o tres. Y hay cuatro o cinco en el otro lado. Y otra por acá. Y todo empezó con una anemona hace un año. Pues si ya empiezas a considerar que son bastantes. Pero bueno. Si les gustó. Denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Nos vemos en un video más de Fren Villegas. Marinos. Discos. Ángeles. Y más.